La Comunidad de la República En 1926, a familia comenzó a la colección en el norte de Hague, donde tenía una propiedad de suga para exportar. Entonces, a muy buena casa. Y luego, porque comenzó a la colección en 1926, en el norte de Hague, pero en 1961, se construyeron esta casa para mover esta ciudad a aquí, y hacer algo más fácil para arqueología, para todo el mundo, hasta Lima, para estudiar esta civilización.